Siguiendo nuestro recorrido por Huerta Grande, llegamos a Nahuantica, una reserva natural que data de más de 100 años. Acá estamos con Trito, dueño de Nahuantica. Nos va a contar un poco de la origen de este lugar. Bien, Nahuantica es, quiere decir en lengua comechingón, Cerro del Cacique. Es un área natural protegida, cuya historia comienza a fines de 1800. Esto pertenecía a una estancia muy grande, una de las Mercedes de Córdoba, que luego en el año 1890 fue comprada por el ingeniero Palacios, un alemán, no, perdón, un español, que en realidad él venía acá con la idea de incorporar tecnología. Y en este lugar que tengo atrás nuestro, es una usina hidroeléctrica. Él, con el agua de una antigua acequia, que se supone que está hecha por los nativos, trajo de Europa unas usinas hidroeléctricas y empezó a generar electricidad. Era el primer lugar donde se generaba electricidad en la zona. Tan es así que actualmente la escuela secundaria de Huerta, su nombre es Ingeniero Palacios. Pero había un problema, porque no había cables, así que Don Palacios no sabía qué hacer con la electricidad. Y se le ocurrió la interesante idea de, con el agua de la acequia, que era seguramente mucho más pura que en este momento, el agua del río, el río grande, este río que vemos acá enfrente, termina, pasa por Cosquín y termina en el dique San Roque. Es un afluente. Y bueno, Palacios se le ocurrió con el agua y con la energía que tenía gratis, fabricar hielo. E hizo muchísima plata Don Palacios con el hielo que vendía en toda la zona, la falda, Huerta Grande. Acá venían los carros con caballos y cargaban las barras de hielo, que con un pica hielo se iban distribuyendo en los domicilios de la zona. Tanta plata hizo que Don Palacios, que falleció en 1935, se le ocurrió también poner, porque le gustaba mucho la fiesta, hacer esto, transformar esto en un centro donde se celebraban todos los casamientos, un centro de reuniones de Huerta Grande. Acá se hacían las fiestas, los bailes del pueblo. Es más, esta una de las casas era una especie de pulpería, donde se despachaban y tenía bebidas, y tenía dos cosas fundamentales, que son bebidas frías y luz eléctrica. Lo que permitía hacer las fiestas de noche. Esto competía con el Hotel de la Falda, en el punto de reunión. Bueno, como símbolo, como restos de esa construcción, porque quiero descatar que nosotros cuando empezamos con esto en el 96, que lo adquirimos, 1996, después de haber estado más de 60 años abandonados, desde que murió Palacios quedó abandonado, este lugar estaba con árboles adentro, lo único que tenían eran las paredes. No había nada, nosotros lo hemos recuperado y reciclado. Y entre las cosas que encontramos, a unos metros más a mi izquierda, es una antigua pista de baile, de unos 14 por 7, que estaba enterrada como 70, 80 centímetros, y desde la época donde Palacios hacía funcionar esto como centro de reuniones. Nosotros lo hemos reciclado, y bueno, haciendo un poco de homenaje a Don Palacios, ¿qué hicimos en este lugar? Una bodega. Tenemos viñedos, acá a un kilómetro, en el 2007 empezamos con viñedos, y tenemos una bodega que está, que la pueden ver, ahora se las puedo mostrar. Somos la primera bodega del Valle de Punillo.